Ahora vamos a dar continuación a nuestros contrapuntos imitativos y vamos a retomar desde el contrapunto imitativo por movimiento contrario. Y vamos a ir comentando también algunos de los conceptos de la armonía, que ese ha sido un tema difícil. Y vamos a dar aquí un ejemplo de lo que vamos a hacer. La clase anterior les dio un ejemplo de la imitación por movimiento directo donde estamos afinando los detalles de la definición armónica. Bueno, vamos a comenzar ahora con el movimiento contrario. Para hacer una imitación por movimiento contrario, ya hemos hablado que hay un esquema. El esquema, digamos, para tener movimientos contrarios estrictos en la imitación, se basa en escribir una escala ascendente y la escala descendente donde vamos a empatar al segundo grado. Entonces, este ejemplo de José Torre Bertucci está escrito en si bemol mayor. Por lo tanto, escribimos nuestra escala en si bemol mayor y hacemos la escala contraria, pero con el segundo grado empatado. Aquí pueden ver que el do forma una octava en la escala superior y en la inferior. Y de esa manera, al hacer esta operación, lo que va a resultar es que los semitonos en la escala inferior van a coincidir con los semitonos de la escala superior. Y lo mismo los tonos, los tonos enteros van a coincidir con los tonos enteros de abajo y de arriba. Eso nos va a dar por resultado que el esquema nos va a permitir hacer imitaciones contrarias. Entonces, vamos primero a revisar la imitación. Este es el antecedente que escribió el autor, un antecedente de cuatro compases. Ya saben que la técnica consiste en escribir un compás, imitarlo, hacerle contrapunto y luego lo que hicimos como contrapunto aquí, se imita en el siguiente compás y esto se toma para hacer contrapunto. Luego esto se toma como imitación para el siguiente compás y es la técnica que hemos ido usando por el momento para hacer nuestras imitaciones. Ahora, lo que vamos a comprobar es el momento contrario. Si el antecedente comienza en re, entonces esto quiere decir que el re del antecedente, si yo reviso en mi escala superior, significa que debo comenzar con si y aquí está el si. Luego la nota do, que es la que tenemos empatada, el do en el antecedente le va a corresponder do en el consecuente. Y aquí está, y aquí pueden ver como ahora los sonidos, la melodía comienza a salir por movimiento contrario. Luego tenemos la nota si, la nota si debe estar igualada con la nota re y acá, aquí la tenemos, la nota re. Luego el do, ya vimos que es do, el si se responde con re y llegamos a la nota la. La nota la debe ser respondida por la nota mi. Entonces la nota la, aquí le corresponde el mi. La nota sol, que la tenemos aquí, debe estar correspondida por la nota fa en el consecuente. Entonces sol pasa por ser fa y la, como ya vimos, por mi. De esta manera llegamos hasta la nota si bemol, que ya hemos comprobado que el si bemol va correspondido por un re. Entonces el si bemol aquí está respondido por el re. Y luego tenemos al do, que ya vimos que es la nota que está empatada. Entonces es el do con do, el si, que ya vimos que se responde con re, el la, que vimos que responde con mi, aquí está, sol que se responde con fa. Lo podemos ver aquí, sol con fa. Entonces, cada nota del consecuente es la nota que corresponde a la escala superior. Mientras que las notas que están aquí abajo son las del antecedente. Lo único que hace el esquema, es que el esquema nos va dictando que sonido debo tomar para escribir en el consecuente. Y lo que me va a dar en automático, cuando yo uso mi escala contraria y la voy usando para sacar al consecuente, lo que me da en automático es una imitación por movimiento contrario. Y en este caso, estricta, porque nuestro esquema tiene correspondencia en los tonos y semitonos en la escala inferior y en la superior. Se corresponden tonos y semitonos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos escribiendo la imitación, escribimos el tema, re, do. Entonces, el re, ya vi que al re le corresponde si, y al do le corresponde do. Entonces, es si y do. Eso es lo que escribimos aquí, si y do. Esto es la imitación contraria de esta propuesta. Y ya sabemos que esto se convierte en la base. Esto quedaría en blanco. Esta es la base y aquí hacemos el contrapunto. Y este contrapunto, a su vez, para transferirlo a la imitación, hacemos la misma operación. El si de aquí, compruebo en mi escala, ah, le corresponde re, entonces veo el re. El do, ah, le corresponde do, le corresponde do, igual, y sigue do. Y así vamos sacando ahora la imitación contraria de este compás en esta parte. Y este se convierte en la base para hacer contrapunto. Esa sería la operación de la imitación por movimiento contrario. Y en este caso, imitación estricta en base a este esquema. Ahora, el siguiente punto que debemos de abordar es el de la armonía. Que este es el aspecto un tanto que a veces causa conflicto. Entonces, yo les puse ya todos los cifrados para que puedan ver los acordes que usó el autor. Los acordes que usó por compás. Y para que vayan viendo que los intervalos en el sistema de intervalos, ese intervalo a qué acorde se refiere. Ahora, tienen que ver en este ejemplo, para que lo analicen con calma, tienen que ver que, bueno, ya les indiqué los intervalos y las notas que no son del acorde. O que son bordaduras o notas de paso ya están marcadas. En base a qué fuimos marcando los bordados y notas de paso. En base a que esos sonidos no pertenecen a la triada que se está especificando. Podrán ver que a veces las notas de paso, por ejemplo, forman una relación consonante. Pero aún así la puse en paréntesis. Porque el A y el FA no pertenecen al acorde que estamos usando. Que en este caso es un DO menor. Entonces, la clasificación de los pasos y bordados se está basando en su posición o relación con el acorde usado. Ahora, una cosa importante. Este es el sistema de intervalos. En el sistema de intervalos vamos clasificando consonancias y disonancias. Aunque algunas consonancias están en paréntesis porque no son del acorde. Y tenemos que ver que no haya quintas, octavas paralelas, todo lo que ya sabemos. Pero ahora algo que tienen que tener bien claro para que pueda haber esta claridad armónica son las partes de la triada que estamos usando por cada grado. Entonces, tenemos que analizar de esta forma. Aquí tengo en mi imitación y en mi contrapunto, en mi estructura imitativa, tengo una octava al inicio. Pero tengo que preguntarme, ¿qué significa esa octava dentro del contexto triádico? Entonces, tenemos que ver que esta octava es la fundamental duplicada del primer grado. Esto es importante porque no es lo mismo tener una octava sobre la tercera del acorde que tener una octava sobre la fundamental. Definitivamente, ¿qué nos ayuda a cimentar mejor la conciencia del acorde que estamos usando? Pues las fundamentales en este caso. Ahora, podemos ver en el siguiente acorde que se forma una sexta. Ese es el sistema interválico, pero en el sistema triádico, ¿qué significa esta sexta? Que estoy usando la tercera acompañada de la fundamental de este acorde. O sea, es tres más uno hablando en términos de factores armónicos o factores triádicos. Do es la tercera y la la fundamental. Y me da por resultado esta sexta. Mientras que aquí la fundamental duplicada me da esta octava. El resultado es que esta octava define al acorde porque es la fundamental duplicada. Y en este caso el doye la definen al acorde que queremos usar porque es la tercera y la primera. Recuerden que una nota esencial para definir los acordes son las terceras. Veamos el siguiente compás. Es muy claro. Aquí, ¿cómo se definió que es un primer grado? Bueno, hay una sexta en el sistema interválico, pero en el sistema triádico significa que estoy usando la tercera más la fundamental. O sea, tres más uno. Y eso me da por resultado que queda bien definida mi primer grado en primera inversión. En el siguiente es lo mismo. Este segundo grado, ¿cómo fue definido? Pues podemos ver que es una sexta en el sistema interválico, pero el segundo grado en si bemol mayor es do menor. Y estamos usando la tercera y la fundamental, lo cual nos da que este acorde esté en primera inversión. Después podemos ver que el si y el la son de paso. Fa es una... Ah, en este caso es una bordadura. Perdón, aquí vamos a corregirlo. Recuerden cuando vean el ejemplo, recuerden que este es un bordado. Y podemos ver que las notas de la triada son el do, la fundamental, mi la tercera. Y aquí tenemos la tercera más la quinta. Son combinaciones convenientes. ¿Cuáles son las combinaciones problemáticas? Las problemáticas, recuerden que son la fundamental más la quinta. Cuando falta la tercera, porque queda vacía. O cuando hacemos octavas sobre sonidos que no son la fundamental de la triada. En este caso, aquí está bien claro. Tengo al primer grado, pero ¿cómo quedó definido? Porque está la tercera aquí y su quinta. Es la tercera y la quinta del acorde, que nos da una tercera en el sistema interválico. Pero en el sistema triádico es tercera más quinta. Y luego encontramos la fundamental al final. Aquí podemos ver que está la tercera y la fundamental de la triada. Y en medio son notas de paso. Lo mismo, ahora podemos ver aquí el ejemplo de la octava en el siguiente acorde. Aquí está usando el segundo grado el autor. Y pueden ver que hay una octava, pero esta octava ¿por qué sí define al acorde? Porque es la fundamental de la triada. Es decir, esta octava no está sobre la tercera del acorde. O peor aún, sobre la quinta. Sino sobre la fundamental. Y podemos ver que después el movimiento melódico está complementando a la tercera de la triada. Y aquí tenemos el mi, que es la tercera combinada con la fundamental. Y todo esto es do, mi, sol, que es un segundo grado. En el siguiente compás podemos ver que tenemos el cuarto grado en si bemol mayor, que es mi bemol mayor. Pero sol es la tercera, que es la nota definitiva. Y si bemol es la quinta. Y luego aparece la fundamental. Entonces está la fundamental más la quinta, que es vacía. Pero al principio ya estuvo la tercera presente. Tercera más quinta. Entonces el acorde mi, sol, si, ya quedó bien establecido. Aquí podemos ver que el segundo grado, ahora en lugar de ser definido por la octava de la fundamental, fue definido por la fundamental más la tercera. En este caso tenemos una quinta vacía en el siguiente tiempo. Pero podemos ver que esta quinta vacía es una nota de paso. Y que las notas definitivas de la triada son el la y el fa. Porque la es la tercera y fa es la fundamental de este quinto grado que va a una tónica. Y la tónica tiene presente la primera y la tercera. Y luego tiene la tercera en el bajo más la fundamental en la melodía. O sea, es uno más tres y tres más uno. Lo cual define perfectamente el primer grado. El cuarto grado quedó definido tan solo en dos notas. Con la fundamental y la tercera. Entonces en este caso podemos ver que el acorde es bien establecido. Aquí nos faltó un acorde entre mi y do. Podemos ver que está el segundo grado en inversión. En si bemol mayor. Porque mi es la tercera y do es la fundamental. Entonces aquí tenemos un cambio de armonía que nos faltó indicar en el ejemplo. Para que lo recuerden cuando lo vean. Luego tenemos aquí el primer grado. Pero do no es del acorde. Es un retardo. Y esta es una ornamentación del retardo. Esto lo vimos en la cuarta especie del contrapunto. Y resuelven el si bemol. ¿Cuáles son las notas definitivas de la triada? El rey y el si. Re es la tercera y si la fundamental. Y lo mismo aquí. Do y la son definitivas porque do es la tercera y la fundamental. El si que no es del acorde es un retardo nuevamente. Y al final la octava pues no tiene ningún problema porque es la fundamental del primer grado. Entonces recuerden esto es un repaso de cómo definir los acordes que estamos usando. ¿Qué es lo que no nos ayuda a definir las armonías? Que las dejemos huecas con la quinta sin la tercera. O que pongamos la octava de la triada sobre la tercera o la quinta del acorde. ¿Qué nos ayuda a definir a los acordes? La octava de la fundamental o las combinaciones de tercera y fundamental o viceversa. Las combinaciones de fundamental y tercera como aquí perdón. Fundamental y tercera o tercera y fundamental. Eso siempre nos va a ayudar a que haya claridad armónica como en este caso. Fundamental y tercera. Otra alternativa es la tercera más la quinta de la triada. Estas combinaciones armónicas las mencionamos algunas de ellas. Las mencionamos en las tablas de las clases anteriores. Y aquí lo que estoy haciendo es como sintetizar ahorita lo que les va a ayudar a tener mayor nitidez en la armonía. Ahora, fíjense que aquí Bertucci en todo el ejercicio está usando las notas de paso o los bordados en tiempos débiles. Y en tiempos fuertes es donde está la definición. Aunque tengamos por ejemplo como en este ejemplo tenemos notas de paso aquí y una bordadura aquí. Pero el acorde ya se fijó en el tiempo fuerte porque está la tercera y la fundamental. Y luego aparecen las notas del acorde más adelante. Pero lo que deben de evitar es estar escribiendo muchas notas que no son de la armonía en las partes fuertes. Acuérdense, en los tiempos fuertes definan el acorde que quieren usar. Y en los débiles vayan usando las notas de paso y estas figuraciones. Ahora, una excepción que tenemos a eso son los retardos. Que son notas que son ajenas a las armonías en tiempos fuertes. Pero el retardo, bueno, es un recurso que enriquece la escritura y está presente en la cuarta especie. Yo ahorita estoy como enfatizando lo que nos va a ayudar a que nuestra intención armónica esté bien proyectada en la escritura. Ahora, entonces, ¿cuál es el reto en este tipo de imitación? Que tenemos que lograr la imitación por contrarios. Pero al mismo tiempo que vamos escribiendo nuestra imitación por contrarios, vamos definiendo con claridad las armonías que vamos empleando en nuestro contrapunto. Es decir, no estamos dejando que la armonía se vuelva caótica o más bien ambigua e indefinida. Sino que tiene una clara definición. Y este es el tema del cual estamos ya recapitulando y vamos a continuar. Nos falta, después de la imitación contraria, ver la imitación retrógrada. Y después una que ya es muy difícil, que es la retrógrada contraria. Y por último, las imitaciones por aumentación y disminución. Entonces, esos son los temas que vamos a estar estudiando y que nos van a preparar para abordar el tema ya del canon, que es lo que vamos a ver más adelante. Por el momento, por favor, estudien con mucho cuidado este ejemplo y sobre todo el tema de la armonía. Y las dudas que tengan, publiquenlas en Classroom, igual del ejercicio que hicimos antes. Y vamos a ir dejando otra actividad para que empiecen a practicar y veamos si mejoró el entendimiento de la estructura rítmica, armónica de estos ejercicios.